Colores El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, yo hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Pa' gozar que me agote Yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me corote Baby, a ti no hay quien te derrote Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Por más que busque la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate Y por más que busque la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no se enoje siempre me cela La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien Tú lo ves mal Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Cae rompiendo Seguimos y seguimos rompiendo Michael Brown, let's go Che babb me, colores Ayo Juan I know you dance to do, Juan Yeah, let's go